Hola chicos, os estoy presentando un vídeo que se llama Pablo Game. Y os voy a presentaros plantas contra zombies. Guardia War. Y si da tiempo, os voy a enseñar mi monto de Minecraft. Ahora vamos a presentaros el plantas contra zombies. Después, el Minecraft. Vamos a jugar a captura del jardín. Lo siento por estos ruidos. Es que hay gente muy palachina. Y ahora están hablando. Ya hemos votado. Voy a enseñaros al soldado. Era mi partida de antes. Así que lo siento mucho. Perfecto. ¿O qué? Qué bueno. Venga, hay un cañón y solo me están disparando, así que vamos a ir a lo importante. Y vamos, pero deslotamos ese Lamborghini, y entramos en la luz y volvemos. Porque cuando entramos ahí tenemos que volver al punto de partida. Y cuando morimos, solo por, si lo sabéis, ¿verdad? ¿Cómo lanzo misiles? Misiles se lanza el botón. Ahora os lo enseñaré. Chicos, hemos ganado. Y ahora nos vamos a comprar con nuestras monedas zombies. Y ahí veis con la carita zombie. Aquí hay sobres de esfuerzo, porque tenemos que plantar unas plantas y unos zombies. Y sueles daño. Personalizaciones, una pegatina, porque las pegatinas se hacen zombies. Y nunca he llegado a tantas moneditas, así que no os impresionéis demasiado. Toma, toma chicos, hemos completado este personaje. Es que ya compraba el sobre loco, que me venía una pegatina siempre de este personaje. Así que vamos a enseñárnoslo. Hemos impactos críticos nueve. Este es el club de golf, donde ahora vamos a jugar en zombies o plantas. Pero mejor en zombies, ¿no? Mira, este es el lanzaguisantes. Lanzaguisantes tóxicos, aunque no se parezca. Y esté echando un humo verde. No, no. El lanzaguisantes. Por algo es muy sano, el pobre. El guisante de plasma. La planta carnívora. La planta carnívora chester. El girasol. El cactus. El cactus. El cactus nítrico. Y vamos a empezar. Este es el soldado. El que hemos hecho antes. Este es el ingeniero. Mira. Se le ve la taja del culo. Ja, 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 ja. El pintor. El que acabamos de conseguir. Mira. Uf. Ah, qué pena. No se le ve la taja del culo. Pero es un bellísimo artista. El científico. El científico. El científico. Este es de los primeros. El astronauta. Lo conseguí hace cinco días. El All Star significa todas las estrellas. Pero mira cómo mola. ¡Li! 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 Mirad. Ya hemos empezado. Pero con enseñaros los personajes. Hemos llegado un poco tarde. Así que. ¿Li Star? ¿Vamos? Sí. Vamos. ¡Uh! Lo que voy a tocar es un ataque. Así que. Se toca con el triángulo. Y también puedes matar una planta. Empujándola. ¡Oh! Este es un portal. Pasamos. Y llegamos a una zona muy cerquita. Vamos a plantar un zombi. Un zombi normal. ¿No? Aquí un zombi caracubo. Como los más idiotas. Y tiene una bomba explosiva. Alguien va a ayudar, chicos. 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 ¡Disparando! Ya está. Las moneditas zombi sirven para comprar sobres. 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 Que tormenta ha habido aquí. Casi se iludan. Hola, jefe. ¿Cómo estás? Bien. Este es nuestro jefe. Vamos a otro portal, chicos. Y casi me explota algo. Esta es la vida de nuestro portal. ¿Te queda bien? ¿Decas? ¿Por qué es uno del siglo pasado, no? ¡A la guerra! ¡Hemos matado a un jugador! Vamos a disparar una bomba. No. ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡Falma! Nunca he hecho esto. Estoy absolutamente loco. ¿Verdad? Lo siento. Lo capturamos, chicos. Ahora tenemos que ir al otro. Pero con cuidado, que todavía hay plantas. ¡Ay, queréis! No se rompen las puertas. No se rompen las puertas. No se rompen los puertas. No se rompen las puertas. No se rompen las puertas. Chicos, el mercado caracol. ¡Mirad chicos! Estoy con el pintor. El pobre ha pintado un poquillo, pero ¿por qué no con vosotros? Nada, pintura, como veis. Y vamos a hacer un poco el loco. Estamos usando una cosa que salta. ¡Tenemos que llegar a la bomba! ¿Por qué los zombis son verdes? Súper, tan caro, ¿verdad? Pues te lo pito. Lo siento, yo soy el club de golf, como os he enseñado antes. Voy a tirar música. ¡Ah no! ¡La bomba! Y el otro no lo he destruido yo. No me llaméis los destructor, que es un hombre feo y ¿por qué no me gusta? Ya está. ¡Ah! ¡Mirad chicos! Estoy con mi dron. Esos que son, son unos carapatatas. Sí, disparo por el aire. Lo vocalizo mal, fatal. También lo volamos. Estamos en el club de golf. Y sigo volando. Nos vemos este vídeo con este lanzaguisante tan feo. ¡Tú, tú, 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 tú! Empezamos ahora con Minecraft. Así que ahora haremos un corte. Y muchas gracias por ver el plantas contra zombies. Ya hemos entrado en Minecraft, chicos. Así que se está cargando mi personaje y todo eso. ¿Por qué no vamos a crear un nuevo mundo? Pero no uno normal. ¡Uno! ¿Qué? Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar así, con este cuadrado. ¡Qué nuevo! ¡Aceptar! Y empezamos en el Minecraft. ¡Au! Eso duele, chicos. No lo hagáis. ¡Nunca! Hemos aparecido en un tipo de selva. Vamos a hacer un corte porque es que no he tocado el creativo. Porque es que aquí nos vamos a morir en dos segundos. Hemos empezado en mi mundo, de verdad. Porque es que antes era uno nuevo. Y estamos en mi casita. Ya hemos encantado el arco con poder uno. Estas son todas las cosas que he conseguido a diario. Mi sala donde he hecho esto súper claro. Unas vistas preciosas. Mi lobo. Es conocido. Porque no tiene nombre. Mis cactus. Y bajamos. ¡Que no bajo, chicos! Ya está. La piscina. La piscina. Está dentro de casa. No la hagáis nunca porque es que ayer se me explotó todo esto. Y tuve que volverlo a hacer. La salita esta con las cabezas que fui al Nether a buscarlas. Y la sala de cumpleaños. Cumpleaños. ¡Feliz! Te deseamos tres tartitas. Unos caldos de agua. De una muerte asegurada. Mi cofre. Mis cosillas. Mi cosa esa donde hay animales. Mi cubo de hielo que se ha transformado en agua. Y mi cama. Y volvemos con mi amigo el Stiff. Stiff. Que se llama así. Con armadura de diamante. Y con mi espada de diamante. Pero un día bueno. Se disfruta con cabezas de creeper. Con mi cabeza. Con cabeza de todo. Con cabeza de zombies. Y con mi cuerpo. Y con mi cuerpo. Súper extraño. Y esto es obsidiana. Y una calabaza encendida. encendida. Así que. Estamos en el creativo. Porque qué. No me ha salido. No me ha dado tiempo a salir. Así que. Vamos a buscar flechas. Y. Chicos. Estoy un poco empanado. Por lo que veo. Mira chicos. Es un. Como un tipo de cubo. Que le voy a matar. Porque un día lo cree. Así que. Yo huevito. No. 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 Que era un slime. Tú no. Vuelvo aquí. Ya está. Es que llevaba un montón de noches. Aguantando el. ¿Qué ha? Y esta es mi casa. Vamos a subir por un árbol. Por un árbol. He dicho. Un. Y. Y. Que me enfado chicos. No os liáis. Tu tu tu. Ay. Y. Nos vamos ahora. A mi otro mundo. Que no tengo uno. Uno uno. Y. Os vamos a enseñar. Como. El hielo. Mirad el hielo. Se ha congelado agua aquí. Tu tu tu. Vamos congelando cosas. Esto me lo acabo de encontrar. Es que. Vamos a matar cerdos. Hola. Adiós. Chicos. He escuchado un zombi. Ven a. 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 En todas partes. Chicos. Escucho. Son. Zombis. Y ahora nos vamos. A navegar. Ahora empezamos. El vídeo. Pulsa cero. Yo solo quiero navegar. Navegar. En mi estaque. De la felicidad. Nunca os he dicho. Tú. Este barco es lo más claro que he visto en mi vida. Adiós. marco, adiós, todo. Adiós, chicos y chicas. Me despido por hoy. Espero que os haya gustado Pablo Game.